Ya, ya está la baestra. ¡Estamos aquí! ¡Hola, Ale! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Tu gancho! ¡Un detalle! ¿Cómo estamos? ¿Cómo se siente? Bien, gracias. ¿Y tú? ¡Hola, hola! ¡Hola, bienvenidos! Alma, Heredira, María, Vero, Susana, Edith, Editha y Joana, ¡Bienvenidos! ¡Hola, Lupita! Pues, bienvenido a clase número dos de este grupo de estudios de movimiento. Y quiero comenzar diciéndoles que el mejor estudio, los mejores experimentos son aquellos que ustedes hacen con su propio cuerpo, con su propia mente. Y este es uno de los propósitos importantes de este grupo. Yo los puedo exponer a algunos de los mejores sistemas, métodos de movimiento que conozco para activar esa energía y ese cuerpo y hacerlo más sano. Y que ustedes lo experimenten y decidan si esto es lo que quieren continuar haciendo. Y hemos tenido un par de excelentes preguntas de los miembros. hubo una persona que pensé que era mejor desayunar antes o después de la clase, ya que en México esta clase es a las nueve y media, aquí, ahora, acá, a Toronto es a las diez y media. Y, pues, es una excelente pregunta y mi recomendación fue que experimentara de las dos formas. Que si fuera a hacer un desayuno, que lo hiciera relativamente ligero, por lo menos una hora antes de la clase y que en la segunda clase intentara hacerlo en ayunas y que observara cómo se siente su cuerpo. Esa es la mejor recomendación en este momento. Recuerden, su propia experiencia es la mejor experiencia. Porque solo ustedes saben lo que significa vivir adentro de ese cuerpo. Entonces, hoy vamos a comenzar en el piso. ¿Piso? 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 ¿Piso estar en su mano? Bueno, antes de eso, antes de que le pongan mood. Mute a sus micrófonos. Ya tenemos a todos en mute. Ok, ok. Y después preparen su mat porque vamos a comenzar en el momento. Ok. Perfecto. Ok. Y, a ver, un segundo. Tengo, voy a poner mi cámara como la cámara principal. Perfecto. Y también tengo participantes que el piso no se les hace muy cómodo. Entonces, recomiendo una silla y les voy a ir diciendo cuál es la zona principal que se va a trabajar, a sentir, a manejar. Trabaja, trabaja, si este es tu caso, trabaja con tu mente para conectar con esas partes de tu cuerpo, haciendo los movimientos en las mismas direcciones. Ok, comencemos. Ya empezamos en el piso porque vamos a trabajar con esta área de interés para muchas personas, las caderas, las piernas, los glúteos, el abdomen como simplón de energía. Entonces, quiero que te inclines hacia tus manos como si estuvieras relajado, relajada. Y de aquí tus talones están separados, tocando el piso y del centro hacia afuera, separados lo suficientemente para que puedas rotar las rodillas hacia el piso. Ahora, puede que cuando intentes hacer esto, tu cuerpo se quiera levantar porque está muy apretado. Dejen quito el mat para que puedan observar. Puede que tu cuerpo se sienta apretado, especialmente alrededor de esta articulación. Quiero que poco a poco hagas esa rotación para liberarlo de esa tensión. Observa como para un lado, bajando las dos rodillas hasta el piso, puede que se levante esto, no hay problema. Para un lado puede ser más fácil que para el otro lado hacer este movimiento. Aire hacia adentro cuando estén las rodillas hacia el cielo, aire hacia afuera cuando baje. adentro, afuera, adentro, afuera. Y quiero que observes tus piernas. Vigila que la rodilla que está adentro no esté cayendo encima de tu pie. Sepáralo. Esto le va a dar una distancia más adecuada a tu articulación para liberar tensión. Muy bien. Ahora de aquí quiero que dejes tu pierna izquierda delante y crees esta posición en forma de caja. Si sientes que te va a dar un apretón en este músculo, puedes trabajar con tu pierna estirada hacia afuera o estirarla, sacudirla y regresarla a esta posición. Si necesitas inclinarte hacia esa mano, también perfecto. Un cuerpo ideal puede detener esta posición sin necesidad de cambiar. Entonces, si aún no estás en esa meta, no te preocupes. Es algo que se desarrolla con la constancia y te vas a sentir mejor cuando termines tu clase. Entonces, la parte del centro de tu pecho quiero que baje hacia la espinilla. Usa tus manos, saca el aire y baja la frente hacia el piso. Después, empuja y desenróllate. Aire hacia adentro, ojos hacia el cielo, bajas hacia el piso, te enrollas, empujas y sube. Muy bien. Quiero que trabajes esa ola en tu espina dorsal. Bajamos. Muy bien. Una vez más, quiero que bajes a 45 grados y gires de lado a lado buscando poco a poco secciones en tu espalda media y baja y hombros que necesitan liberarse de la tensión. Muy bien. Ahora vamos a girar el pecho, el centro del pecho hacia la rodilla que está delante y nuevamente si necesitas un pequeño break de esa pierna, la sacudes y la vuelves a enrollar. Si hay algún dolor, y el centro del pecho 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 Creo que que empieces tres repeticiones de este lado. Voy a chequear los micrófonos. Continúa respirando. Perfecto. Nada más estoy poniendo mute a los participantes para poder, para que no haya interferencia de sonido. Bien. Entonces, tres repeticiones. Muy bien. Si ya terminaste tus tres repeticiones, tomándote tu tiempo para sentir tu cuerpo, 45 grados y del centro de tu cuerpo genera esa rotación de lado a lado. Usa tu mirada también para decirle a tu cuerpo a dónde quieres que vaya. Muy bien. Y ahora en el lado de la pantorrilla vas a poner las dos manos hacia allá y horizontalmente vas a girar hacia adelante a ver todo ese mundo que te rodea por aquí y después gira hacia atrás. Nuevamente gira hacia adelante y gira hacia atrás usando tus manos para empujar el piso y encontrar un rango más profundo. una vez más. Si sientes que tu espalda tronó como palomitas porque a veces así pasa, es que necesitaba realinearse y esta es una de las magias de esta secuencia de estar conectado con el piso y de activar los músculos. Cambiamos de lado, vamos a hacer la misma secuencia. Entonces, empezando en dirección de la espinilla. Las dos manos, respiramos y bajamos. Empujamos, respiramos, coronilla hacia el cielo, ojos hacia el cielo y bajamos enrollándonos. Ahora quiero que empiecen a activar ese abdomen, estiren los músculos y ciérrenlos como si estuvieran haciendo abdominales. Una vez más para hacer esa sensación. Abrimos el cuerpo, sacamos el aire y juntamos todos esos músculos en el centro. Muy bien. Ahora 45 grados y denme su baile. No solo son los hombros los que se mueven, también mi pecho está girando de lado a lado. Con cada movimiento busco hacer una nueva conexión con mi cuerpo. Centro del pecho en dirección a rodilla, aire hacia adentro, hacia arriba, bajamos y sientan ese masaje aquí en la espalda baja. Aire hacia adentro, aire hacia afuera. Una vez más, aire hacia adentro y puede que estén sintiendo la pierna aquí en el interior o en el glúteo. lo van a sentir donde más lo necesita tu cuerpo. Lo vas a sentir donde más lo necesita tu cuerpo. Y ahora de aquí dame tu baile de lado a lado. Aprovecha esa oportunidad de conectar con el piso. Muy bien. Ahora manos en dirección pantorrilla. Vas a girar hacia atrás con esa mirada, manos bien plantadas y gira hacia adelante observando todo ese mundo a tu alrededor. Continúen por favor y observamos hacia adelante y observamos hacia atrás. Muy bien. Y una vez más hacia adelante. Perfecto. Esa secuencia padrísima para lubricar toda esta articulación para liberar tensión de espalda baja y espalda alta si la sintieron con esos movimientos y conectar el cuerpo con una unidad de poder. Ahora, yo sé que una área de interés muy grande es la capacidad de conectar con este músculo de aquí y también conectarlo. Bueno, eso es algo que yo les quiero enseñar. cuando este músculo está conectado con un cinturón de energía alrededor de su cuerpo es estabilizador y va a reducir el dolor de espalda que pueden sufrir en diferentes posiciones. Entonces, vamos a empezar con uno de mis circuitos favoritos de activación. De aquí, quiero que pongan los pies separados de tal forma que estén alineados con su cadera. Quiero que den una respiración muy profunda y cuando saquen el aire estiren los dedos, contracción en el abdomen alto, manos hacia las rodillas. Vamos a detener esto por 10 segundos construyendo una bola de energía aquí en el centro de su abdomen. 5, 4, 3, 2, 1, relajamos. Descansen ahí 10 segundos. En el siguiente round vamos a hacer exactamente lo mismo. respiración profunda. Sacamos el aire y quiero que cierren esas costillas y conecten con estos músculos abdominales estirando hacia adelante. La única parte que se levanta es mi espalda alta, mis hombros y si hay un pequeño fastidio o dolor en su cuello simplemente usen sus dedos para detener muy gentilmente ese cuello sin jalarlo, solo apoyarlo. 5 segundos más. 4, 3, 2, 1, descansamos. Ahora los voy a llevar hacia una progresión de este ejercicio. Quiero que cierren sus piernas, conecten las rodillas y aprietenlas activando la parte interior de la pierna. De aquí van a jalar sus rodillas lo más que puedan a su pecho comprimiendo toda esta sección hacia ustedes y de aquí nuevamente vamos a estirar hacia adelante, ojos en posición diagonal viendo la ventana de afuera, detengan esta posición construyendo su bola de energía en el centro de su cuerpo. 5, 4, 3, 2, 1, bajamos cabeza, bajamos pies, descansamos por 10 segundos y vamos a hacerlo una vez más. listos en 5, 4, 3, 2, 1, jalamos rodillas hacia el pecho, levantamos los hombros de espalda alta y extendemos manos y si necesitas ligeramente detén tu cuello pero concéntrate en construir esa fuerza. Quiero ver si puedes llegar a 30 segundos. En este momento tenemos 10 segundos. Tienes la opción de detenerte a los 20 o hasta los 30. Venga, construyendo esa bola de energía empujando el ombligo hacia el piso. 16, 17, 18, 19, 20 y si tu cuerpo te deja continúa conmigo 10 segundos más. 9, apretando, 8, conectando, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y bajamos. Muy bien. Relajas y lograste 30 segundos. Felicidades. Este es un ejercicio de fundamentos de gimnasia. Los gimnastas son de los atletas más poderosos con su propio cuerpo. Entonces, es importante que incluyamos algunos de los factores fundamentales con los que ellos entrenan en nuestros programas. Vamos a relajar un poquito ahora ese músculo. Entonces, bajamos nuevamente a esta posición, manos abiertas en posición de cruz, cabeza relajada, piernas juntas y vas a bajar tus rodillas hacia la izquierda, girando tu cabeza hacia la derecha, hacia el lado opuesto. Aire hacia adentro y cambiamos de lado. Aire hacia afuera. Observa como este movimiento, hay un estiramiento que viaja de aquí hasta la punta de tus rodillas y si aún no lo sientes, háblale a tu cuerpo poco a poco. Si llevas mucho tiempo sin hablarle a tu cuerpo, puede que no, quiera hablar contigo, pero no importa porque tú y tu cuerpo tienen la oportunidad de reconstruir esa relación. Entonces, continúa lentamente de lado a lado, aire hacia adentro, aire hacia afuera y date este momento para empezar esa conversación, para hacer a tu cuerpo o tu amigo, tu amiga. Dos veces más, aire hacia adentro, aire hacia afuera, una vez más, aire hacia adentro, aire hacia afuera. Muy bien. Y de aquí, simplemente gírate hacia un lado, nos levantamos. Vamos a hacer otro pequeño reto de control de abdomen. Entonces, posición de mesa, manos justo abajo de los hombros. Solo quiero que observes y encuentres tu cuerpo en ese espacio. Las rodillas están abajo de las caderas. Y de aquí, vamos a levantar mano izquierda y pie derecho. En esta posición. Los ojos, ya que la viste en mi pantalla, baja tu mirada hacia el piso de tal forma que se alinee tu cuello. Y ahora, estírate. Estira tu codo, estira tu rodilla. Estira tus dedos, estira la punta de los dedos de tus pies. Y ahora, esa mano que está plantada, empuja al piso. Empújalo, empújalo. Y en tu espalda, quiero que la arquees y después la redondees, encontrando la diferencia de esos dos movimientos. Arqueala y redondéala. Una vez más, arqueala y redondéala. Y ahora, detén esta posición donde hay más conexión con el abdomen. Estirando. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Relaja un poco y si sientes alguna presión incómoda en tu muñeca, simplemente gírala. Esta posición en manos es una posición que da un poco de relajación a esa sección, especialmente cuando la tenemos en el lado opuesto, conectando con el piso. ¿Listos para el otro lado? Venga, entonces, observa que tus manos estén alineados con tu codo, con tu hombro. De aquí, antes de empezar, vamos a hacer lo que se llama vaca, gato, en inglés. No sé si tenga el mismo nombre en español. Quiero que aprendas a conocer esa capacidad de tu espalda de pandearse, de hacer esa ola en los dos lados. Y encuentra tu centro. Simplemente desarrolla, continúa desarrollando esa comunicación con tu cuerpo, encuentra tu centro y vamos al otro lado. Mano derecha, estirada hacia adelante, pierna izquierda hacia atrás, estira la punta de tus dedos de tu mano, estira la punta de los dedos de tus pies, encontrando espacio entre cada vértebra. Baja tu mirada al piso y ahora quiero que redondees tu espalda y arquees tu espalda, levantando la mirada ayuda. Baja la mirada, redondea la espalda, arquea la espalda, una vez más, redondeala, empuja el piso con tu pierna y tu mano y detén. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, nos relajamos. Muy bien, y nuevamente toma esta posición, sacudiendo un poco esas manos. Muy bien, muy bien, ¿cómo va ese calorcito por adentro del cuerpo? ¿Sí lo sienten? Como entrenadores nos enseñaron a decirle al cliente cómo mover un objeto ajeno a su cuerpo para generar resultados. Y me tomó diez años aprender que la conversación más importante es aquella que te enseña cómo generar ese poder adentro de ti, de tal forma que no importa si tengas una máquina o tengas una mancuerna o tengas solo tu cuerpo, tienes esa capacidad de generar esta energía tan increíble. Muy bien, listos, vamos a cubrir un ejercicio más que es facilísimo para la postura y también trabaja tu abdomen. ¿Ok? En esta posición, piernas hacia adelante, tus manos hacia atrás y vamos a continuar liberando esa capacidad de la espina dorsal de hacer esto. Entonces, te voy a dar una, que lo puedas ver desde atrás. Vas a empujar los talones de tus manos hacia el piso de tal forma que cierres los homóplatos. Gira tus hombros hacia atrás, levanta tu pecho y empuja ese piso. Ojos a 75 grados. No queremos que se rompa ese flujo de energía. Esto no se siente muy bien. Esto se siente poderoso. Y ahora de aquí, redondea tu espalda y redondea tus hombros hacia adelante. Contrayendo el abdomen. ¿Tienes tu oportunidad de hacerlo ahí? Muy bien. Ahora, nuevamente, empuja los talones de las manos al piso. Abre tu cuerpo como si fuera una flor. Abriendo, abriendo, abriendo para recibir energía. Y relajando, relajando. Nuevamente, cerramos. Una vez más y observa qué tanto movimiento puedes generar en esta posición tan sencilla. Muy bien. Y ahora de aquí quiero que observes esa energía que tienes concentrada en los homóplatos. Los brazos están bien derechitos y poco a poco te vas a deslizar hacia afuera, manteniendo esta energía también hasta que te acuestes en el piso en posición de cruz. De aquí, respiración. cuando saques el aire empuja al piso y levántate y al final abre tu cuerpo. Este es un ejercicio de fundamentos pero no es tan fácil. Hay que mantener esos brazos derechitos y en lugar de controlar el movimiento con los brazos es activar esta parte de aquí. Te estoy dando el reto porque sé que puedes y es cuestión de desarrollar esa conversación. Entonces, nuevamente, lento, deslizamos los brazos. Si está pegajoso tu piso, camina con tus dedos controlando con esa fuerza abdominal. Aire hacia adentro, aire hacia afuera, empujamos el piso, ojos hacia arriba, hacia donde quieres ir. Una vez más, poco a poco, brazos hacia afuera, deslizándote, controlándote, conectando con tu espalda, aire hacia adentro, aire hacia afuera y aquí, nuevamente, activa esa espalda. Muy buena esta posición en general porque todo lo que hacemos en el día nos cierra el cuerpo hacia adelante, nos compacta los órganos que hacen la digestión y que traen oxígeno a nuestro cuerpo. Entonces, a veces la falta de energía viene por esto, por esta compresión aquí. si durante el día necesitas un poquito más de energía, este es uno de los movimientos que te recomiendo que utilices con respiración. Muy bien. Uno más, vamos a echarnos uno más de abdomen. Regresa hacia el piso, de aquí las manos a, en contacto con el piso para proveer apoyo en tus piernas juntas. vas a traer las rodillas hacia tu hombro derecho y después desliza tus pies a extender. Dóblalos hacia el hombro izquierdo y vamos a alternar diez repeticiones y estíralos controlado conectando con ese síntoma de energía. Hombro derecho y estiramos pierna, hombro izquierdo, estiramos pierna. Ahora si lo quieres hacer un poquito más difícil mantén tus piernas elevadas del piso. Hombro izquierdo y estiramos. Hombro derecho y cuando estires te recomiendo que aprietes el glúteo para ayudar a esa extensión del abdomen alineando tu espiral dorsal. Dos veces más, estiramos, una vez más y estiramos. Muy bien. Y para terminar planta tus talones, tus pies y nos vamos a poner en posición de puente. Esta posición si has hecho algún programa de fitness te va a hacer familiar. Posición de puente vamos a detener 30 segundos. y si estás en una silla quiero que abras tus hombros hacia atrás, los aprietes hacia abajo conectando a través de los músculos de tu espalda y ahora traigas tu mente si estás en una silla o si estás en el piso conmigo siente tus pies conectados con la tierra. Ahora haz que tu atención viaje a través de las pantorrillas de las pantorrillas sube a través de las rodillas crea una espiral de energía viaja hacia arriba la parte grande de tus piernas hacia tu glúteo que se conecta con la espalda baja y gira hacia adelante por tus caderas conectando con ese abdomen que trabajaste el día de hoy. Respira profundamente y sacamos el aire y bajamos esa espalda. Muy bien. Y con esto terminamos la clase de hoy. Si tu espalda se siente un poquito apretada es nuevamente si no has hecho algunos de estos ejercicios antes están trayendo un reto nuevo a tu cuerpo entonces si tu espalda está apretada vas a terminar con la misma rutina con la que empezamos. rotaciones de lado a lado y después bajando tu pecho tres veces en sección de espinilla rodilla y girando de lado a lado. Es más si intentas ahorita estos movimientos quiero que los intentes de uno de los dos lados un pequeño ram para que observes como tu cuerpo tiene más fluidez que cuando empezaste. Puede que baje más o puede que baje la misma distancia pero definitivamente vas a sentir un cambio en esa fluidez. Muy bien. Bien. Estoy viendo que todos están dándole una nueva oportunidad de ver cómo cambió ese rango y pues bueno quiero ponerles si quieren activar sus micrófonos y nos saludamos para terminar la sesión quiero agradecerte por estar aquí conmigo el día de hoy y continuando experimentando si este programa y estas sesiones son muy fáciles o son justo lo que necesitas. Cualquiera de tus comentarios pónelos ahí en el grupo estoy creando unas clases en base a las preguntas específicas que me han hecho y pues estamos aquí para estudiar tanto ustedes como yo. Yo estudio en base a lo que tú me digas. Gracias Ale. Bueno, muy bien, muy bien. Felicidades por terminar esta clase. Edith, si es, si es, nada más te veo como iniciales. Laura, Edith, Edith, Johanna, Laura, Laura Garibay, Lupita, Vero, Nicías, Eréndira, gracias por estar aquí conmigo, que tengas un excelente comienzo de tu día hoy jueves. Gracias, Orale, nos vemos por ahí en el... Saludos a todos. Namasté. Namasté. Nos vemos en la semana. Buen día. Buen día. Claudia, Claudia, sí. Nos vemos, Claudia. Bye. Muchas gracias. 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 Gracias.